Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Se aprobó la famosa Ley Antifactureras, aquella que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Básicamente lo que impone son penas de 4 a 16 años para aquellas personas que en conjunto con otras 3 o más cometan un fraude por más de 9 millones de pesos. También se castigaría a los contribuyentes que utilicen mecanismos o estrategias para engañar al fisco. Las penas podrían ser de hasta 13 años y también se castiga con cárcel a quien presente o genere facturas falsas. Todos estos delitos en conjunto le han costado a México 2 millones de millones de pesos en los últimos 5 años. Por supuesto hubo oposición, no solo de los 121 diputados que votaron en contra, sino también de cámaras empresariales que temen que comience una cacería porque suponen o más bien saben que al revisar se pueden encontrar empresas con facturas falsas, pero ellos dicen que en algunos casos eso puede ser por error o sin querer. Mejor sería ir platicando con los contadores y detectar los errores ya, porque esto entra en vigor. Opina.